Vamos ahora con otra startup volcada en la biometría vocal. Su tecnología permite firmar e identificar la voz en cuestión de segundos, garantizando las máximas medidas de seguridad en los registros y operaciones de los usuarios remotos. El Premio Nacional de Tecnología 2021 en la categoría Startup es para Biometric Box. Recoge la distinción Carlos Alberto Gavilán Martín, director de Desarrollo de Negocio. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a los organizadores y a todos los presentes. No soy Carlos Gavilán, soy Fernando Goso y consejero de la sociedad, pero a mí me han gustado las palabras que ha dicho Antonio antes. En empresas tecnológicas como la nuestra navegamos en mar revuelto siempre. Poco apoyo hay y además, para no alargarme mucho más, hace apenas 48 horas leíamos en la prensa que uno de nuestros competidores en el mercado pues lo compraba Microsoft por 16.000 millones y nosotros estamos compitiendo con ellos todos los días, con lo cual este es el marco en el que tenemos que desenvolvernos. Pero a pesar de eso creemos en la tecnología y estamos en primera línea tecnológica en este país. Gracias. 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 Gracias.